Hola a todos y bienvenidos a The Pop, yo soy Raúl y el día de hoy haremos el unboxing de Space Bart de la serie Los Simpsons de Three Hours of Horror, pero antes de el unboxing conozcamos un poco más de la historia de este personaje, así que ¡hagamos pop! Three Hours of Horror, desde un lado de la casita del horror en Hispanoamérica o La Casa del Árbol de Terror en España son los ya populares y conocidos especiales de Halloween de esta popular serie de televisión parodiando momentos icónicos del cine y la historia de Estados Unidos Y bueno, es momento de hacer el unboxing de Space Man Bart Este Funko se me hizo divertido, se me hizo de lo más genial del mundo pero perteneciente obviamente al especial de Halloween de Los Simpsons y bueno, la manera en que es caricaturizando el personaje está muy divertida podemos ver que es el número 1026 de la línea de televisión perteneciente a una colección de 7 que como podrán haber visto en esta temporada de The Pop ya poseemos y ya tenemos en la colección a Zombie Bart y a Witch March y ahora a Space Man Bart pero bueno, es momento de hacer el unboxing y hacer que esta caja haga pop nuevamente estos Funkos, esta línea de Funkos de The Simpsons no viene con el protector que me gusta al menos esta versión actual porque al menos recuerdo que King Homer si viene con el protector que... no olvidenlo tampoco, King Homer viene con ese pero bueno, sí, regresemos a esto que está muy bonito está bastante curioso y podemos ver que se para por sí mismo está muy bonito este Funko, medio bastante ternura y lo que me gusta mucho es pues aquí el casco que es transparente el casco social me gusta bastante y obviamente la referencia de Alien como sale Maggie del pecho de Bart me gustó muchísimo este en cuestión de detalle, este Funko está muy simple, está demasiado simple pero está muy, muy bonito me recuerda mucho a Doc Doyers que lo vimos en la temporada pasada, en la temporada 3 de The Pop lo pueden ver aquí en el canal este video me recuerda mucho la escultura más que nada aquí del casco y la simpleza de los detalles de trabajo de pintura y de la escultura me recuerda mucho a Doc Doyers está muy bonito el Funko, me gustó bastante aquí pues los detalles que sí le hicieron aquí a Maggie y a su calabacita está muy, muy bonito el Funko, me gustó bastante, bastante y bueno, obviamente aquí abajo como siempre podemos ver la página interna de Funko, su número de serie y bueno, la fábrica donde fue hecho y también como ya hemos visto en los más Funkos de los Simpsons que viene aquí con pues su marca que dice Matt Grending no sé si, no sé la verdad quién sea él me pueden decir en los comentarios por favor para saber quién es él pero bueno, esto ha sido todo por esta parte Poppers no olviden darle like, compartir y suscribirse espero que os haya gustado mucho el video y vamos a darle a Spaceman Bark un último vistazo y recuerden que somos The Pop ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!